En el Colegio Divina Providencia, los alumnos del ciclo formativo de higiene bucodental han empezado a realizar las prácticas en el taller que tiene el centro educativo, que cuenta con dos sillones dentales y material necesario para llevarlas a cabo con total seguridad. Todos los alumnos que pueden por su formación acceder a la práctica van equipados con los trajes episanitarios reglamentarios, por lo que están garantizadas todas las medidas de protección anticovid. En las prácticas que realizan se procede a hacer, entre otras actividades, selladores entre pacientes, barnices y cubetas de flúor y con esta labor los alumnos realizan tratamientos en la que la vida real son habituales en las clínicas dentales. Todo este trabajo está supervisado y coordinado por la odontóloga del centro Beatriz Fuentes, que enseña a los alumnos las tareas a llevar a cabo en las clínicas dentales. Según la información que se ha falsitado en el Colegio Divina Providencia, el ciclo de grado superior de higiene bucodental que imparte en el centro tiene una tasa de empleabilidad de prácticamente el 100% de los estudiantes que acaban el ciclo formativo. Para todas aquellas personas que quieren trabajar como higienistas deben pasar por la oficina del Colegio Divina Providencia a partir del próximo 28 de junio, fecha en la que se abre el plazo de matriculación.